Mi nombre es Sandra Cárcamo de Igor Nest Ministry y estamos aquí para invitar el aniversario, el doceavo aniversario de nuestro ministerio que por muchos años hemos venido celebrando. Y me gustaría presentar a Leila Sarduy, ella es una pilar del ministerio, una líder del ministerio de hace muchos años y ella nos dará la información. Bueno, queremos invitarles a esta celebración, este doceavo aniversario de Igor Nest Ministry. El lema este año es Caminando sobre las Aguas y será este sábado 5 de diciembre de 2020 a partir de las 8 de la mañana para registraciones y será en el Hotel Miami Marriott Airport Hotel. La dirección es 1201 Northwest South Lejeune Road, Miami, Florida. También pueden registrarse en el web de egosnestministry.com. ¡Los esperamos!